En la gran barrera de coral australiana, un increíble viaje está por empezar. Conoce a Bungie, una tortuga marina verde, que te invita a descubrir la aventura de su vida. Únete al grupo de científicos que luchan por salvar su especie. Sumérgete en un misterioso mundo submarino que aún tiene mucho por revelar. Explora el océano a través de los ojos de una tortuga. Conoce criaturas asombrosas en lugares que pocos pueden visitar. Y viaja a un mundo que jamás olvidarás. Mientras que Bungie cumple una misión muy especial. Es un viaje que te lleva al corazón del océano. Y al corazón de una tortuga. Gobierno de México Luchan de México